Hoy te voy a enseñar a hacer una tarjeta comestible, aunque mi letra quedó fea. Seguramente has visto en la tiendita estas cositas y se llaman obleas. No es que tengan mucho sabor, pero están súper lindas. Y nos van a servir para hacer nuestra tarjeta. Mírenlas, son perfectas y la basurita hace confeti. Confeti comestible. ¿Cómo vas a usar esta hoja de oblea que les enseñé en el video anterior? Y por aquí tengo un gatito que tiene leche condensada untable, que nos ayudará como pegamento. Con la ayuda de un palillo voy a poner un poco de leche condensada y voy a pegar la oblea. Y así de fácil vas a empezar a formar tu tarjeta. En este caso se me ocurrió hacer una flor, porque es súper rápido. Solo basta con poner 5 pétalos, el centro y listo. Con la oblea verde le hago las hojitas así. Y con el plumón comestible unos hojitos kawaii. Lo más difícil es escribir porque no está tan espesa la tinta, entonces se ve medio extraño. Pero se entiende. Le pongo sus mejillas moradas y ahora sí.